Y es la última canción que no acabamos de tocar que hicimos juntos, sino la última que hicimos juntos. ¿Se entiende? Bueno. Volcan. Yo le mandaba a Prensa Antonio y se me da idea de Volcan. Yo cuando me mandó la letra Volcan, pensé que era un tema un poquito tropical. Me hubiera gustado. Pero la letra Volcan y suena, lamentablemente la música me salió para otro lado, soy muy aburrido. Lamento no estar a la ola. Alguien que caiga a Prensa Volcan, a Prensa Volcan, no sé. Muy bien. Y sabes que la visión es un sentimiento. Y esto que hoy debemos, tardó tanto a brillar. Solo porque en el piso te mudas en tu agua. Solo porque en tus vuelos no has sido ni de amor. La espera es laza, el corazón es lazo, el mundo es lazo, el mundo es lazo, si no estamos despiertos. Despiertos como a flor, como un balón. Y eso es lazo, tampoco. Con el va. Con el dolor. Quisiera oírte decir lo que decías antes No sos el que yo creo, pero te quiero igual Tu amor y tu corragia generan sentimientos Ya no llegó la hora para morir a amor Es que la adicción genera un sentimiento Y esto que hoy te amo, me salvo en tu familia La espera es larga, el corazón es largo En muchos estados, si no estamos despiertos Despiertos como la flor Con volcada Como un amor Con volcada Como un amor 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 Gracias.